Hola, 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 ¿cómo están? Hola, increíble que ya es miércoles, que ya es marzo, ¿cómo va el tiempo de rápido? Imagínense. Bueno, vamos a darle un momentico a la gente que se vaya conectando, mientras estaré aquí hablando varias cosas. Bueno, hola, Yubi, hola, Niné Dubón, hola, Leslie, hola, Kelly. Bueno, y este espacio siempre lo hacemos los miércoles, realmente es a las 2 o 6 de la tarde, pero pues también nos acomodamos al horario del invitado, porque pues son emprendedores, algunos son famosos y emprendedores, entonces pues siempre es un miércoles, eso sí, que no les quepa duda, todos los miércoles entre 2 y 6 de la tarde. Hola, Juanca, hola, NutriCoach, bueno, hola, bienvenidos a todos los que se van conectando en este espacio. Hola, Natalia Lozada, bueno, amigos, emprendedores, Kelly Méndez, hola, hola a todos los que están por ahí, gracias por acompañarnos. Es más, si hay alguno por aquí que quiera hacer un live, un miércoles digital, que tenga un tema chévere, un emprendimiento, algo por compartir, siempre son cosas definitivamente que aporten a otros emprendedores como nosotros, como ustedes, si hacen Monat, si quieren empezar su tienda online, sea lo que sea. Por aquí está ya mi invitado, hola, Quique, Quique Flores, mándame el request para que empecemos a que nos compartas todo tu conocimiento. Les cuento que él es fotógrafo, es amigo nuestro, es súper talentoso, hemos tenido la oportunidad de trabajar con él en varios proyectos, trabaja con varios clientes de nosotros, con varios famosos. Y él viene a contarnos un tema que absolutamente a todos los que estamos aquí nos encanta. Si estamos en las redes, pues sabemos la importancia de una buena foto, de esos tips, de cómo tomar una buena foto, qué se debe hacer. Yo no sé si a ustedes les pasa o conocen personas que cortan las cabezas, que cortan las manos, que cortan los brazos. Yo no soy experta en fotografía, pero intento, trato, obviamente porque estoy en este negocio y aparte soy súper visual. Me gustan todas las cosas lindas, que se vean bien. Definitivamente me cautiva una cuenta cuando veo fotografías lindas. Y pues en muchos de los cursos que nosotros damos aquí en la compañía, esa es una de las preguntas más frecuentes. ¿Cómo hago para que mi feed se vea lindo? Entonces pues empecemos porque hay que tener un buen material fotográfico, una biblioteca de fotos, de que todo sea súper bonito. Ah, ok, ya le voy a mandar por aquí el request a Quique. Denme un minutico. Que es que este tema lo domina él. Aquí le estoy mandando el request. Él justo acabó de terminar una sesión de fotos, así que va por ahí corriendito, pero ya le mandé el request. Hola Dani, hola Sandy, hola Indira. Bueno, a todos los que nos acompañan, gracias. Muchos son del equipo. Para conectarse. Quique, si me estás escuchando, dice que debes actualizar tu aplicación para conectarte a un live. Si puedes, conéctate de tu cuenta personal o de otra cuenta que tengas y simplemente me dejas saber. Estas son las cosas de la tecnología. Hoy en día hay que hacerle upgrade o actualizar las aplicaciones de los celulares constantemente. Sobre todo cuando Instagram lanza nuevas herramientas, tienes que estar al día. Si tienes un teléfono muy viejo, es importante tenerlo actualizado, cambiarlo. Ahí ya me está leyendo Quique. Bueno, te espero Quique con otra cuenta de Instagram, no importa. Igual, para todas las personas que están aquí, lo quieren conocer, quieren saber con quién trabaja, qué es lo que hace. Su cuenta es Quique Flores con S, Quique Flores Foto. Ahí lo pueden seguir, hacerle todas sus preguntas. Hace poquito estuvimos en una sesión de fotos con él y con Ana Patricia. Ana Patricia Gámez de Enamorándonos, que estoy segura que ustedes, muchos de ustedes la conocen. Y bueno, mientras él se va conectando y va arreglando ahí su conexión para hacerme el request, les quería contar que Instagram sacó una nueva posibilidad de que los lives sean de cuatro personas. Eso está súper chévere. Imagínense, se llama rooms, live rooms. Hola, Scarlett. Bueno, ya me voy a conectar con Quique, que por fin me mandó el request o pudo hacer el request. Vamos a darle un tiempito aquí a que se conecte. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Finalmente, te tenemos por aquí. Bienvenido. Sí, sí, aquí ando como loco, terminando una sesión, pero vamos para allá a otra también. Tenemos que hacer unas cositas y después seguimos para el otro lado. ¿Cómo están ustedes? Todo súper bien, Quique. Gracias de verdad por aceptar esta invitación. Yo sé que eres súper ocupado, eso le estaba diciendo a las personas. Tú no paras. Tú de un lado al otro, de un cliente con otro, entonces pues ahí mírate en el carro. Así es, así es. Bueno, así nos toca y gracias a Dios pues confían en nuestro trabajo. Y entonces hay que darle a ellos lo que se merecen, ¿no? Todo lo que sabemos hacer, todo lo que nos apasiona, lo compartimos. Y cuenta, ¿tú me escuchas bien? Sí, sí. ¿Todos nos escuchan bien? Sí. ¿Tú me escuchas bien a mí? Sí, perfectamente. Te veo un poquito borroso, pero bueno, no sé. Estoy andando en carro. De todos modos les estaba contando a las personas. De pronto la conexión, no sé, el movimiento. Pero bueno, igual la gente es la que nos dice por aquí si escuchan bien, si nos ven bien, si todo está bien. Les estaba contando pues que tú eres fotógrafo, que tomar una foto es supremamente importante, sobre todo ahora de las redes sociales, a ti, o sea, lo visual definitivamente es como que nos detiene, nos hace pensar qué es lo que están haciendo, cómo están tomando estas fotos y pues muchos emprendedores quieren aprender a tomar una buena foto. Así que adelante con tus tips para tomar una buena foto. Bueno, listo. Mira, siempre lo importante cuando uno quiere tomar una foto es... Yo no te oigo, Quique. Sí, la señal la tengo abajo. Por favor, los que están conectados, déjenme saber si nos escuchan. Quique, yo no te escucho, te estoy perdiendo. Ahí. Se fue, nos están diciendo que se fue. Sí, ahí te estoy escuchando. Vuelve a empezar. Los tips para una buena foto. Tener en cuenta qué es lo que tú quieres que la gente vea de la foto, ¿ok? Veremos en volver a escribir. No es malo, sino vamos a agarrar el mundo. Sí, la gente está diciendo que no se escucha, que se congela, se corta. Yo creo que quizás por lo que está en movimiento. Escuchamos en este momento. Ahora, perfecto. ¿Mejor? Sí, ahora sí. Ok. Bueno, le voy a decir que es importantísimo que esté claro qué es lo que tú quieres que se vea de la foto, qué es lo que tú quieres que la gente vea de tu foto. Por ejemplo, en el caso de los emprendedores que venden productos, lo más importante es no distraer la atención hacia el producto con otros elementos alrededor. Por ejemplo, si estás, digamos, tratando de colocar una prenda de vestir. Quique, discúlpate, interrumpo. Es que siguen diciendo que se va al audio, que se ve cortado, que se ve mal. Y yo creo que toda la información que estás compartiendo es súper valiosa. Dime si tienes... Ahí está mejor. Sí, por ahora sí. Yo en este momento te escucho bien. Pero cuando empiezas a hablar, se empieza como a cortar. Y es difícil como coger el sentido de lo que estás diciendo. Bueno, ok. Y ahora voy haciendo a un lado de la carretera para poder conversar con ustedes un segundo. Déjame salir. Sigue hablando. Hola, hola. ¿Quieres que me desconecte y me vuelva a conectar mejor? Sí, sí. O las personas también nos están sugiriendo que mejor parar y cancelar y volver cuando tengas mejor conexión. Porque yo sé que este live está buenísimo, el tema está buenísimo y qué mejor que aprender de ti. Ahí yo creo que se desconectó. Que se estacione. Sí, no, bueno, aclaro. Él no está manejando. Él me dijo que iba en camino de un photoshoot a otro, pero que su asistente iba a manejar y él iba a estar en el live. Entonces, no. Por supuesto que si estuviera manejando lo hubiéramos cancelado rápidamente. Pero igual no se escucha. Puede ser el movimiento, el wifi está mal. Digo, el internet de su teléfono. Y de verdad que me encantaría. Mejor cambien la fecha del live. Sí, yo sé que él está corriendo, pero me encantaría este tema. Es súper bueno y en todo el tiempo que estamos haciendo el miércoles digital nunca habíamos tenido un fotógrafo. Y menos, pues, tan importante como él que nos compartiera todos estos tips. Así que yo creo que lo deberíamos volver a... Ahí se desconectó. Le voy a dar un tiempito por si no me escuchó y se vuelve a conectar. Pero definitivamente creo que sí, que lo tenemos que cancelar para poder escucharlo bien. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, vayan haciendo... Ahí está. Hola. A ver, le contestamos. Hola. Igual, váyanos haciendo preguntas si tienen. Y es más, las puedo como recopilar para cuando esté él ya con mejor internet disponible. Se las hagamos. Si es mejor reprogramar. De verdad que da como una tristeza. Uno se programa y todo eso y de pronto el internet, la tecnología se cae. Estoy segura que a todos los que están por aquí les ha pasado. Dice que ya mandó el request. Vamos a ver. Es súper importante el tema y queremos aprender. Sí, no. Yo igual también quiero aprender. Vamos a ver. La última es la vencida. Hola. Vamos a ver si ahora sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. Ok, perfecto. Me da mucho gusto. Disculpen, estaba en movimiento. Posiblemente eso fue lo que dañó un poco la comunicación. Bueno, déjenme comentarles nuevamente. Para tomar una buena foto, lo importante es enfocarse exactamente en lo que uno quiere que la gente vea de la foto. Ok. A veces hay tantos elementos alrededor que uno no sabe ni cómo colocarse frente a él. Ni al ni. Y entonces al final vemos una foto que pelea. Por ejemplo, es muy usual cuando uno se va de turismo. Mira, tómate la foto con esta puerta del museo y todo eso. Entonces la persona agarra y se va corriendo hacia la puerta del museo y sales chiquitito, chiquitito y no se sabe si eres tú o puedes ser otra persona. Entonces lo ideal en este caso es, como tú eres el protagonista que está en el viaje, tú tienes que ponerte en primer plano. Que es un plano ponerte adelante del objeto que tú vas a presentar, por ejemplo, ¿no? Entonces al momento que se toma la foto, tú sabes... Quique, perdón, te interrumpo un momento. Primero que todo te cuento que la gente está súper feliz y estaba súper entusiasmada con este tema porque nunca habíamos tenido un fotógrafo. Yo creo que la gente está en sus casas apuntando, de verdad, cada tiz que tú dices. Y por cierto, varias personas te han saludado y quería simplemente mencionarte que Marger, amiga nuestra, me imagino que está tuya, te saludó. Y es Caled Ortiz y obviamente muchos emprendedores y muchas personas que están aquí para aprender. Entonces, decías, decías... Sí, que es importantísimo tener claro lo que queremos que la gente vea de la foto, ¿no? Entonces, este es en el caso... Estaba hablando de un caso muy común que es cuando uno hace turismo. Digamos, una persona que es emprendedor y tiene un producto, ¿no es cierto? También es importantísimo darle protagonismo al producto y evitar elementos que puedan distraer la atención hacia ese producto. Más que nada la utilidad del producto, ¿ok? Si, por ejemplo, estamos, no sé, vendiendo vasos, por ejemplo, claro, tú pones cosas que tengan que ver con el vaso, puede ser un licor, puede ser una soda, ¿cierto? Y para que le des como idea cuál sería el uso. Pero si a ese vaso le pones, por ejemplo, un elemento que te va a distraer la atención hacia el producto como tal, entonces perdiste la foto como composición, ¿ves? Digamos que le pongas, no sé, un plato de comida, de repente puede ser que ese plato de comida llame más la atención antes que el vaso solo, ¿ves? A menos que sea, pues, una foto que tenga que ver con un restaurante totalmente diferente. En el restaurante, pues, ponen primero, en primer plano, la comida, después los elementos de la mesa, ¿no? Que vendrían a ser los cubiertos, la soda, el vino. Entonces, eso es una de las principales, digamos, ideas o, digamos, pasos que uno debe tomar en cuenta para hacer una buena foto. Y identificar el protagonista, pues, ¿quién es el protagonista de la historia? Eso te va a ayudar a armar tu composición, ¿ok? Entonces, la composición es importante, es como una canción, por ejemplo, que haces tu corito, haces tu estrofa. Entonces, lo mismo sucede con las fotos. Entonces, también tienes que tener un poquito de práctica, porque en realidad todo esto se logra practicando. Tú puedes ver muchos otros artistas fotográficos que se dedican a mercados específicos. Hay otros, podría decirse que es como mi caso, nos dedicamos a diversos mercados también, ¿no es cierto? Y tratamos de dominarlo, porque el mercado también se mueve mucho. Entonces, a uno le toca también ir con él, ¿ok? Evolucionar, sí. Evolucionarlo, exacto. Más que nada, recorrerlo. Y es muy apasionante. Cuando alguien se dedica a la fotografía, de repente al comienzo uno lo toma como un hobby. Pero después ya empiezas a darte cuenta de que tienes actitudes como para eso, y le empiezas a encontrar una pasión que ya va muy lejos de lo que sería cuánto me van a pagar por esta foto. Va más o menos como, ¿cómo logré la foto? Ya vendría a ser un reto personal a cada momento. Y es con lo que yo me encuentro siempre que hago una sesión fotográfica. Por eso me gusta mucho trabajar en fotografía y video, ¿no? Bueno, siempre, aunque parezca mentira, todas las veces la sesión fotográfica tiene un reto que cumplir. Ya sea por la iluminación, ya sea por el vestuario, ya sea por los elementos que la van a componer. Pero bueno, no nos vayamos más allá. Entonces, para lograr componer una buena foto, ya sabemos que tenemos que decidir cuál es el elemento que vamos a ver, ¿no es cierto? Luego tenemos que ver el formato, obviamente. Lo vamos a hacer en un celular, lo vamos a hacer en una cámara de estas profesionales que le llaman, ¿ok? Bueno, principal, principal siempre, limpien su lente. Nadie se da cuenta que en el celular, por ejemplo, lo agarramos a cada momento y al final tomas la foto y sale borrosa o sale opaca. Y dices, ay, pero mi teléfono qué malo, ¿cuál es el tuyo? No, no simplemente el teléfono de tu compañero posiblemente es una versión pasada y sale muy bien, pero limpio el lente, ¿no? Luego la posición, la posición en la que tú te encuentras. Por ejemplo, si es una foto para ti, búscate una posición donde la luz haga justicia a lo que tú eres, ¿no? O sea, por ejemplo, una luz que te ilumine bien los ojos si tienes una mirada atractiva o unos dientes bonitos, ¿no es cierto? No busques una sombra que de repente te pueda distorsionar la estructura ósea, es decir, los pómulos o la nariz. No uses luz encima de tu cabeza porque te forma muchos ojos negros por debajo, mucha sombra. Ojeras. Porque te hace ver ojeras, tampoco una luz por debajo porque te hace ver muy tétrico, ¿entiendes? O sea, más o menos todo ese tipo de cosas ya se llama manejo de iluminación. Pero básicamente, bueno, y luego, bueno, si te la tomas para ti, si te la tomas tú, siempre hay una buena actitud en la foto, ¿no? O que definas exactamente lo que quieres expresar o que la gente sienta. Si quieres que la gente vea que estás molesto o triste, pues haz bien la cara de molesto, haz bien la cara triste o haz bien la cara de sonrisa, ¿no? Entonces, eso va a ser atractivo a la foto. Lo mismo. Perdón. No, te quería comentar algo que habías dicho. Obviamente tú eres fotógrafo, tienes todo el equipo, tienes una súper cámara profesional, pero también dijiste algo importante. Y es como, si la foto la vamos a tomar con un teléfono. Y pues la mayoría de las personas simplemente tenemos como herramienta el teléfono. ¿Tú crees que con el teléfono se pueden tomar, o sea, buenas, buenas fotos, buenos videos, que no necesitas todo este equipo que tienen los fotógrafos? Mira, puedes hacer, tienes que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Todos los que tengan un teléfono saben que pueden hacer una buena foto o tienen la esperanza de hacer una buena foto, pero la fotografía es el arte de capturar la luz, ¿ok? Más allá del objeto, es el arte de capturar la luz. La luz que te está cayendo en este momento en el rostro es lo que refleja tu piel, ¿ok? Tú no existes si no hay luz. O sea, tú no te puedo ver si es que no hay luz. Yo tampoco. La luz que está entrando por la ventana de mi carro está formando el rostro que tú estás viendo, ¿entiendes? Entonces, tienes que buscar dónde la luz está cayendo mejor para que encuentres el punto en donde vas a tomar la foto. Después, todos los teléfonos se asemejan mucho a una calidad que uno aspira a tener, de una cámara grande y todo esto, ¿verdad? Son ya, digamos, cualidades que las marcas han desarrollado, pero hay que tener en cuenta también que tienen una limitación física, hay que tener en cuenta también que el tamaño del sensor no es de repente, a pesar que te da visualmente una apariencia o una foto tremenda, acuérdate que tienen que tener dos o tres cámaras para que te den ese efecto de profundidad de campo, que se le llama, ¿no? Que es el fondo borroso y tú bien nítido. Eso en un equipo profesional, obviamente, o un equipo, digamos, de mayor envergadura, lo logras con un buen lente, un lente que tenga diferentes, digamos, aperturas, que ya después vamos a hablar de eso, tiene que ver la velocidad con la que entra la luz. Y bueno, y también esa limitación técnica, a veces a uno en la pantalla de tu celular lo ves, ¡Wow! Se ve espectacular, porque de repente, claro, el fabricante logra hacer un balance entre lo que hace su sensor más lo que tú ves en su monitor, ¿no? En su pantalla, en su display. Cuando lo pasas a un computador y lo ves grande, ¡Ay! Dices, se ve como puntitos, se ven como rayas, o sea, te das cuenta que no es la foto que te pudo haber tomado. Los famosos siempre con el cuentico de la luz. Claro, por ignorancia, porque no sabía, pero sí, o sea, por eso es que la gente le pone a los celulares como el aro, o la otra cosa de borde, o sea, hay muchas herramientas que te ayudan a iluminar y a tomar una buena foto. Claro, claro, y también cuando ya empiezas a comprender un poquito más sobre la iluminación, también ya puedes tratar, digamos, de pegarte a ciertas tendencias, digamos, ¿no? Una luz dramática, por ejemplo, cuando tú ves luces y sombras, o el efecto Rembrandt por un lado, una luz contrastada, en el caso del fashion photography, una luz totalmente iluminada, como en el caso del publishing, por ejemplo, nos gusta mucho ver, se acostumbraba más antes que ahora, al personaje bien iluminado por todo lado, ¿no? Ahora ya se está, el mercado latino está empezando a entender un poquito más acerca de lo que es el contraste de iluminación, el volumen, entonces toca, yo veo también en ese caso que no solamente evoluciona el fotógrafo, también el espectador. Y es importantísimo porque... O sea, hay fotografía latina, o sea, los latinos tenemos cierto... Sí, hay una tendencia que sea más pop, por decirlo así, más saltante los colores, más iluminado el rostro. Hasta hace un tiempo era también mucho, muy fuerte el retoque en la piel, ¿entiendes? Ahora se está ya, la tendencia es un poquito a sentirse más natural, por decirlo así, orgánico, como le dicen, ¿ok? Y entonces el retoque es menos, toca menos la piel. El retoque de repente es un poquito más en el tema de la claridad, la acentuación de sombras, ¿entiendes? Y eso es lo que yo he logrado más o menos ver en el tiempo, desde hace 20 años que me digo esto, siempre en el mercado latino se buscaba la luz brillante, el personaje bien contrastado y todo esto, mientras que en el americano tú veías, inclusive en los programas de televisión te das cuenta, en los programas nocturnos o lo que sea, que siempre hay una luz de contraste, un lugar en sombra y todo esto, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta cómo el público, también dependiendo su origen, ¿no es cierto?, también va comprendiendo o va asimilando el tema de la luz. Entonces, ahí está, sí, es interesante, pero lo logras identificar cuando ahí empiezas a entender el manejo de la luz, ¿ves? Entonces, y bueno, en este caso, la gente que quiera, digamos, aprender a tomar fotos y de repente con lo que he dicho le interesa un poquito el tema, les recomiendo que siempre vean fotos de todo el mundo, no solamente de aquellos que son famosos. Hay muchos que dicen, ah, mira, yo sigo la técnica de este fotógrafo, la técnica del otro, no, sigue la que más, aunque no sea un fotógrafo famoso, hay muchos fotógrafos populares que yo veo mucho en Instagram, por ejemplo, hay un brasileño que me gusta mucho, que con las cosas más sencillas logra una foto que aparentemente fue hecha con elementos muy costosos o, digamos, en un estudio grande, si a veces tú lo ves, está metido en un cuartito, pero logran manejar bien las dimensiones, la iluminación y luego la edición. La edición es otro paso que mucha gente le tiene miedo y que otros creen, inclusive, que es más sencillo y no es así. Dicen, no, aplícale Photoshop y hazme flaquito, por ejemplo, ¿no? Hazme flaquita. El Photoshop no hace la magia, es como el auto, ¿no? El auto tendrá tremendo motor, pero si no lo sabes manejar, lo chocas. El Photoshop es una herramienta más que los que nos dedicamos a la fotografía y a la manipulación de documentos digitales. Usamos como otras más que existen, ¿no? Pero esta es la más popular, es la más popular y no se maneja sola. O sea, eso también requiere tiempo y vas a ir llegando a eso en la medida que vas avanzando en la fotografía. Primero vas con la cámara, la conoces, sientes que la exploraste mucho, empiezas a comprender la iluminación, la composición y después empiezas a comparar tu trabajo y después dices, ah, yo puedo hacerlo. Empiezas a imitar tendencias, a imitar fotografías. Eso es lo mejor que puedes hacer para que empieces a descubrir hasta dónde eres capaz de llegar. Y luego te das cuenta de la iluminación y la edición. O sea, pero esos son temas más largos y me gustaría que me hagan preguntas para desarrollarlos después. Yo no tengo ningún problema, me encantaría. A mí me apasiona mucho la fotografía, ¿eh? No, y a mí me apasiona también, o sea, conocer de este tema porque realmente es un mundo. O sea, una cosa es la fotografía y otra es lo que tú dices, el retoque. Claro. Para eso también hay que saber. No es porque seas fotógrafo, quiere decir que seas bueno retocando y usando Photoshop. Pienso que son como dos artes distintos que van de la mano. Se complementan, se complementan. Sí, son servicios. Así como el que graba un video y el que edita el video o el que produce el video, el que escribe, ¿no es cierto? Es todo un conjunto. Todo un equipo. Exacto. Uno tiene a veces la idea equivocada de que el fotógrafo es el que hace todo, ¿no? El que te toma la sesión, el que te toma la foto, el que la retoca, el que la imprime. Porque no, son especialidades que se juntan para lograr un producto final. Por eso a veces vemos trabajos más costosos que otros, ¿ves? Quique, y a mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál crees tú que es como tu factor diferencial a los otros fotógrafos que hay en este momento, digamos que en Miami, y que trabajan con las celebridades? Yo puedo decir, yo te lo puedo decir para nosotros cuál es. O sea, que eres súper trabajador y súper sencillo y, o sea, como que logras de verdad magia y arte. Gracias. Y es una persona trabajadora, o sea, de verdad, lo digo porque cuando, o sea, un fotógrafo es casi una estrella, es una celebridad, porque trabajan en arte y pues tienen como mucho talento. Pero trabajar contigo es como trabajar con una persona de la mano, o sea, como que somos un equipo, ¿me entiendes? Como que todos. No es que el fotógrafo es la estrella o, ¿me entiendes? Y como que eso nos gusta mucho, mucho de ti, que eres como muy, muy emprendedor y muy trabajador. Pero quisiera que tú me dijeras cuál crees que es tu factor diferencial. Bueno, yo creo que técnicamente podría ser que ya a través de los años pues he logrado comprender lo que el cliente necesita y logro manejar la composición como él lo espera, ¿no? En cuanto al manejo de la sesión, por ejemplo, es cierto, yo trato de siempre colocarme en los zapatos de mi cliente, ¿ok? No ponerme delante de lo que él necesite. Es más, si me están llamando para tomar una foto es para que yo les aporte una solución a lo que ellos no encuentran en ese momento. Y dentro de esa experiencia que tengo, pues yo les aporto opciones, pero no las impongo, ¿no? Y en el caso de trabajar con talentos, pues el talento es el talento y la estrella es el talento. En realidad yo vengo a hacer un trabajo que es para, con mucha responsabilidad, porque depende de uno también cómo el talento lo va a ver la gente. Por eso te decía en el comienzo, tienes que decidir cuál va a ser la importancia del objeto o persona o objetivo que estás tomando, ¿no? En este caso cuando se trabaja con talentos, los talentos cuidan, obvio, mucho su imagen y tienes que estar de la mano con ellos, tener tanta paciencia como ellos tienen contigo, ¿no es cierto? Porque ellos también pasan horas y horas frente al lente para lograr esa foto, ¿ves? No, y maquillándose y peinándose, decidiendo el vestuario. Decidiendo el vestuario con días de anticipación, no es solamente el momento. O sea, es un trabajo que no es tan sencillo como la gente piensa, es un trabajo que yo defiendo mucho el del artista porque se toma días, horas, pasa semanas inclusive poniéndose en forma para lucir bien, haciéndose tratamientos de piel, cabello, o sea, no es solamente pararse frente al lente, ¿ok? Entonces yo defiendo mucho al artista y respeto mucho esa posición y yo no me siento una estrella delante de ellos, al contrario, me siento como una persona más que quiere trabajar de la mano para que lo que estuvo trabajando tanto tiempo logre su finalidad, ¿no? Que sea una foto final, una imagen que le gusta al público, le gusta a las compañías, consigan ese casting tanto, o sea, el papel en el casting que tanto están buscando. Bueno, es un trabajo de mucha responsabilidad, ¿ves? Lo que empieza de repente en un momento como un hobby, después te das cuenta que tiene mucha incidencia en la gente, ¿no? Y tiene mucha importancia. Y bueno, y ante el respeto que tengo con eso, pues yo no me puedo creer una estrella, al contrario, tengo más responsabilidad de aprender más cada día, observo más a otros fotógrafos, y llevo a la mesa de repente una solución diferente, mira, podemos hacer esto ahora, mira, aprendí a hacer esto, ¿qué te parece si lo experimentamos en la siguiente sesión? Sí, perfecto, listo. Entonces trato siempre de no quedarme en el mismo sitio, ¿no es cierto? Y eso también me ayuda a mí a tener un baje más amplio, ¿no? A tener más opciones. Claro, y me encantaría que le contaras a la gente que nos está viendo con quiénes has trabajado tú, con qué medios de comunicación, o con qué artistas, porque sé que tienes, o sea, una buena trayectoria de personas y de clientes. Bueno, he trabajado desde hace muchos años con Gabriel López Madilla, con Ana Lucía Domínguez, con Sonia Smith, con Gabriel Porras, con Jimena Duque, con Adamari López, con Jackie Márquez, con Tony Costa, en fin, mucha gente que gracias al medio, pues vamos conociendo el trabajo uno de otro, ¿no es cierto? Y se ha dado poco a poco, ¿no? Con agencias de publicidad también, es, bueno, Miguel Baroni, Catrincia Choque, Ana Patricia Gámez, hay mucha gente, mucha gente, de repente se me escapa alguno, Marger, que también debe estar ahí todavía, Leonardo Rocco, de verdad, y todo siempre al comienzo uno, cuando empiezan estos negocios, sientes como una, wow, ¿qué pasará, no? Sientes un poco nervios, pero después cuando empiezas a hacer equipo, que esta fue la, digamos, una de los puntos que encontré como para sentir más seguridad en este medio, era empatizar con mi cliente, ¿no? O con el artista, en este caso, ¿no? Es empatizar con él, o sea, no ponerme en el reto de que, mira, yo soy más artista que tú, o tú, no, no, o sea, ¿qué es lo que buscas? ¿qué es lo que quieres? Sí, mira, tienes razón, vamos, hagámosle por este lado. Entonces, logras un ambiente bonito al momento de trabajar, y al final terminas riendo de todo lo que hicieron, y si pasó algo, también te ríes, y estás siempre en la expectativa, uy, quiero ver las fotos, de verdad me iba muy bien, o sea, no me puedo quejar, fue muy duro al comienzo también, porque la competencia es grande, la competencia es grande, y hay muchos fotógrafos. Como en todo, como en todo, o sea, siempre va a haber competencia, de hecho, yo, perdón que te interrumpa, por ahí está Ana Patricia, que te puso un corazón, y bueno, Marta. Ah, muchas gracias Ana, te quiero mucho, estábamos trabajando hace un momento, precisamente, y bueno, entonces, la idea es esa, ¿no? Y hay otros fotógrafos a los que conozco también, en persona, respeto mucho su trabajo, aprendo mucho de ellos también, entonces, este, a mí me gusta también aportar lo que sé, ¿no? No necesariamente lo que sé, digamos, es lo mejor, pero en el momento puede ayudar, ¿ves? Entonces, siempre estoy pendiente a colaborar también, o sea, si tú necesitas algo, dale, lo hacemos, no te preocupes. Creo que, bueno, eso podría ser uno de los factores, ¿no? Quizás, yo no sabría decirte la verdad. Sí, es difícil cuando le preguntan algo a uno sobre el trabajo de uno, ¿no? Como que uno se queda como pensando, qué buena pregunta, debería tener mi discurso ya listo y preparado. Sí, sí, cierto, sí, sí, es lo que sentí, pero bueno, yo creo que puede ir por ahí, yo creo que puede ir por ahí. Quique, que te quería preguntar, o sea, no me quería quedar sin mencionarte esas portadas digitales que haces para People en Español, que para mí son todo un éxito, son lo más cool de lo más cool, no sé si ustedes, los que están por aquí, vieron la portada de Lele Pons con Guayna, cuando anunciaron su romance, la de Alejandra con su hermana, Damaris, cuéntanos de eso, ¿cómo lograste esa idea? La de Cristina, bueno, esa es una idea que ya viene desarrollando People en Español, ¿no es cierto? Ellos tienen su equipo, de hecho, y ellos ya crearon su lineamiento, fui convocado para trabajar con Adamar y Tony para unas fotos de familia, y bueno, ya consecuentemente a eso he continuado trabajando, ¿no? Pero ellos son los que arman, digamos, la idea, la inspiración, y en mi caso yo trabajo la parte del video, y otra persona, otro equipo es quien logra al final el armado con los logotipos y los textos, que ya son obviamente exclusividad de la revista, en este caso. Entonces, pero bueno, también como te digo, es un reto, cada día uno encuentra, de repente, por ejemplo, la última experiencia buenísima fue trabajar también con Cristina, tremendo ícono que para mí, pues, siempre ha sido inalcanzable, ¿no? Me tocó hacer la portada de Cristina por su cumpleaños, y es una persona bellísima, súper sencilla, ¿no? Te imaginas cuántas veces su esposo también me escribió a darme gracias por haber llegado, gracias por haber hecho la foto, gracias por el resultado, o sea, es algo que a uno le llena como de satisfacción, saber que todo esfuerzo que alguna vez se hizo no fue en vano, ¿no? O sea, y que tu trabajo va más allá de la paga, en realidad, sino que esa, yo sentir que mi cliente está contento, o que la persona que le tomé la foto está feliz, con eso ya me siento muy bien, ¿ves? Y eso paga más que cualquier cantidad de dinero que tú puedas cobrar por esa foto, te lo juro. O sea, no hay nada que se compare a eso. Por eso que eso apasiona mucho también. No, total, tener clientes felices, o sea, que sí, que queden felices con tu trabajo, eso no tiene precio. Exacto. Por aquí me estaban preguntando si el like queda guardado, sí, queda guardado. Antes que te vayas, porque sé que estás corriendo y tuvimos ahí dos percances de la conexión, me gustaría que hiciéramos como un recap, un resumen de los tips que nos dijiste. Sí. Bueno, principalmente tener claro qué cosa quiero mostrar de la foto, ¿verdad? Luego tener claro, por ejemplo, si este elemento puede ir acompañado de otros que más bien refuercen su imagen antes que opacarla, ¿no? Y luego la composición, que eso es parte de la composición, ya viene la parte de la iluminación. Una vez que tengamos eso, mira, esta foto me va a gustar o esta imagen me gusta como luce, porque primero tú la ves con tus ojos, no la ves a través de lente, luego, bueno, ahora vamos a verla a través de lente, agarras el teléfono, en este caso celular, y ves qué lente de los tres o cuatro que tenga la cámara, o cinco, te va a funcionar mejor para capturar ese momento y la iluminación, importantísimo, ¿no? O sea, ¿de dónde viene la mejor luz para esa foto? Si es hacia ti, obviamente también, ¿de dónde viene la mejor luz? Lo que me guste, el ángulo también es importante, cuando tomas vestuarios, si tomas, por ejemplo, modelos, a veces es mucho mejor tomarla de abajo para que se vean las piernas más largas, si es una persona que es un poquito gruesa, bueno, es mejor tomársela de arriba a veces también, o los colores, hay muchas cosas más y las podemos hablar, nos podemos desprender mucho, pero básicamente podemos ir por ahí. Y otra muy importante que se te olvidó y que la dijiste es limpiar la cámara. Es increíblemente. Básico, básico. Y me ha pasado a mí, ¿eh? Me ha pasado a veces por el apuro, llego para nada, vamos a hacer una escena, un video, y no me doy cuenta que hay una pequeña tierrita entre el lente y el sensor, y cuando voy a ver, digo, y eso porque salió granulado, veo, abro, oh, listo, vamos a limpiarla, chicos, a repetirlo. O sea, toca a veces, ¿no? Pero a un gente con experiencia le puede pasar, ¿ves? Entonces, pero es apasionante, es apasionante. Definitivamente la fotografía apasiona. Yo sé. La última pregunta, que esta sí es como curiosidad mía, porque ¿crees que a veces las fotos se ven más chéveres cuando uno se toma una selfie? Pues te estoy hablando cuando uno se las está tomando para uno, ¿no? No para nadie más. O sea, ¿tú sientes que las fotos te quedan mejor así? Sí, o sea, que uno se ve mejor, que uno se ve como más bonito cuando se toma una selfie. Bueno, debe ser por lo que tienes el control, el control total, estás viendo lo que va a salir. Entonces, ya te acostumbraste también y tiene mucho con el factor costumbre. Por ejemplo, yo en mi caso no me acostumbro todavía a tomar un selfie. Pero, por ejemplo, ¿no? Porque de repente estoy más con el chip de mirar todo hacia el otro lado, ¿ves? Entonces, cuando tengo un selfie, me extraño mucho verme ahí, por ejemplo, pero sí veo gente que goza mucho y le sale perfecta. Tiene mucha confianza. Tiene que ver mucho con el factor confianza también, ¿no? La confianza de sonreír, mirar y todo esto. Y hacen los selfies y les quedan perfectos. Entonces, de repente tú eres una de esas personas que te gusta mucho tomarte la foto. Lo ves mejor que cuando te la toman de otra manera, porque ya te acostumbraste, ya encontraste tu ángulo, encontraste tu luz, encontraste cómo protagonizar la foto, las expresiones, la que hablaba. Entonces, todo eso es un factor confianza. Entonces, te sientes agradablemente bien tomándote un selfie. ¿Ves? Contrario a mí, ¿no? Nunca lo hubiera pensado así, pero sí, está uno como en control de su mirada, de su sonrisa. Claro. Destacando lo que más le gusta. Está bueno este tipo. Exacto, exacto, exacto. Bueno, y lo importante es practicar. Practiquen mucho, dañen fotos, de todo, hagan de todo. Porque van a ver que van a poco a poco sacar la mejor foto. Poco a poco. Al comienzo uno la riega, como se dice, pero es la única manera de aprender. Si no te equivocas, no aprendes. Nadie es perfecto. María nos está escribiendo. ¿Dónde recomiendas mirar en las fotos? ¿A la cámara o a los lados? Perdón. Al lente. A la cámara. Al lente. Donde esté el lente de la cámara. Tú no puedes mirar al obturado. O sea, hay una ventanita por donde está supuestamente mirando el fotógrafo, ¿no? A esa nunca la mires. Porque sales con la cara mirando a otro lado. Mira, si tienes un fotógrafo al frente con una cámara, mira a ese círculo que se llama lente. Mira ahí fijamente. Imagínate que hay un ojo ahí adentro que te está tratando de encontrar. Y va a salir perfecto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como yo estoy mirando a la Natalia, se ve como que no estoy mirando a la cara. O sea, no estoy mirando a nadie. Pero si solamente me fijo en el huequito donde está el lente, entonces ahí ya están viendo mi mirada fija hacia ustedes. Pero entonces, como estoy tendiendo a mirar a Natalia, entonces ya parece que no los estoy mirando. Entonces, lo mismo sucede cuando te toman una foto. Tienes que mirar al lente. No mires al fotógrafo. No mires a la mamá que te está diciendo sonríe. O a la esposa o al esposo. No, o sea, mira directo al lente. Concéntrate que ese momento es íntimo entre tú y el lente. Nada más. Sonríele, guíñale el ojo, lo que tú quieras. Y vas a salir perfecto. Ella dice, hay modelos que miran hacia otros lados. Por eso preguntaba. Sí, porque esa es una tendencia. Porque son tendencias. Acuerda que también eso tiene que ver mucho con el carácter, ¿no es cierto? Digamos, si tú quieres hacer una foto candy, vas a sonreír bonito, vas a agarrar un osito. O si quieres poner carácter a una foto, o yo quiero lucir serio, sereno, inspirado. Obviamente no puedo mirar a la cámara, ¿entiendes? O sea, tengo que mirar hacia otros lados que a la persona que está mirando la foto le inspire esa sensación. ¿Ves? Entonces ya todo eso es cuestión del lenguaje corporal también. Hay muchas cosas que encierran el trabajo de una foto hacia personas. Lo mismo en objetos. Los objetos hablan. Y hay que saber cómo colocarlos, qué colores usar, qué luz colocarles. La fotografía de comidas, por ejemplo, es muy difícil, aunque parezca fácil. Es muy difícil también lograr ese efecto wow o ese mmm cuando ves la foto, ¿no? Porque es fácil verla. Y de repente tú le pones mucho brillo en la foto y la gente la ve grasosa. Entonces no es atractivo. Pero hay gente que la ve, si está bien hecho el efecto, la gente la va a ver apetitosa, refresca, recién hecha, ¿entiendes? Muy diferente al otro efecto de verla grasosa, ¿no? O sea, y sin embargo es una misma hamburguesa. Pero un fotógrafo dominó más la técnica que el otro, ¿ves? Entonces todo tiene su técnica y todo tiene un porqué. Quique, te voy a dejar ya porque sé que tienes un compromiso. Ok, gracias. Gracias de verdad por este live. Creo que unos tips súper buenos. Aquí todo el mundo participó. Me encanta. Enviaron sus comentarios. De todos modos, yo creo que te voy a invitar a otro live porque tenemos que hablar del podcast. Ok, sí, de verdad. Es una aventura nueva en la que me estoy metiendo. Es un podcast muy interesante porque es, digamos, entre amigos. En la que comentamos algunas noticias que nos dieron vuelta en la semana. En realidad no es algo de actualidad ni de novedades, sino que nos reímos un poquito. Hacemos un poquito de sátira, ¿ok? Es una manera también de desfogar, digamos así. Pero es una aventura muy bonita. Nos ha resultado interesante. Hicimos un buen equipo de comentaristas, por decirlo así. Gente con mucha experiencia en el medio también. Y, bueno, ahí me sumé. Ahí me sumé porque tengo los equipos. No, me encanta. Me encanta que estés tan, o sea, tan metido en este mundo digital y en todo lo que está sucediendo. O sea, me encanta. Creo que necesitamos otro like. Sobre todo porque el público hispano todavía está entendiendo qué es un podcast. O sea, todavía es como qué es, por dónde lo escucho, cómo lo bajo, es un programa. Entonces me encantaría que compartieras sobre cómo se hace un podcast. Tiene un nombre muy interesante. Lo conoces, ¿no? Entonces, bueno, se llama... Mamá me lo contó, ¿no es cierto? Que es un doble sentido de expresión. Pero, pues, la intención es esa, ¿no? Que la gente se divierta cuando no entiende. Y entonces vamos a ver qué dicen estos locos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces estamos con Alonso Collantes, con Yadira, con Yadira de Suelta la Sopa. Y también tenemos a Toby, que también es un camarógrafo muy, muy bueno en el medio. Es muy espontáneo. Entonces nos juntamos los cuatro y dijimos, vamos a hacer algo que a la gente, digamos, le gustaría que se hable, ¿no es cierto? Todo algo que ellos estén pensando y que no lo pueden decir. Y estuvimos comentándose un poco la pelea de Canelo. Estuvimos hablando sobre los partidos de Lady Gaga. O sea, lo hicimos de una manera tan divertida que nos divertimos nosotros también. Y la gente lo siente. Entonces creo que eso es una característica importantísima de ese podcast, ¿no? Va a ir todos los lunes o jueves. También estamos entre esa... Estamos probando si nos va mejor los jueves o los lunes. Entonces, este... Sí. Te felicito. Muchas gracias, muchas gracias. Pero ese live me lo debes, ¿ok? Tenemos pendiente ahí el live del podcast. Hace poquito hicimos nosotros un en vivo sobre los podcasts con Giselle Blondet, que también, ¿sabes? Tiene un nuevo podcast con su hija Gaby. Dale. Pero sí me encantaría porque la gente cree también que es que los podcasts solo lo pueden hacer los famosos y no lo puede hacer cualquier persona. Exacto. Y tú ya sabes cómo se hace. Entonces me encantaría que compartieras como esos pasos. Dale, perfecto, listo. Lo hacemos sin un problema y cuando gusten me tienen a la orden. Gracias, Kike. Que te va a ir súper bien. Gracias a ti. Gracias a todos los que se conectaron. Un abrazo, que estén bien y feliz miércoles. Chao, nos vemos. Chao.